El acta de la Mesa 50 del Salón Centroamericano de CIFCO ha generado una discusión entre los miembros de ARENA y el FMLN que compiten por Zacatecoluca, cabecera departamental de La Paz, y es que el acta no tiene todas las firmas de los miembros de la Junta Receptora de Votos, por lo cual no se ha definido si los votos que contiene serán tomados en cuenta. El acta contiene 180 votos que no se han contado. De validarse, el FMLN ganaría por 11 votos, caso contrario, ARENA ganaría por 6. Sencillamente se trata de un acta que no ha sido procesado, pero que está claramente establecido los números a favor nuestro, y ese acta define el proceso electoral. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, asegura que aún no se somete a votación el acta en discordia. Quizás aclarar con toda transparencia que no se ha sometido a ninguna votación todavía ese acta. Este es un informe de la prensagráfica.com. Gracias. Gracias. Gracias.